¿Cuáles son las gafas de sol? Con unos números del 0 al 4, indicando la oscuridad que tiene la lente y de reunir las características de no distorsionar la visión y todo esto. ¿Cómo lo vamos a saber? Viendo que tiene la marca C marcada en la varilla y que además vienen con el pequeño prospecto de indicaciones que cumplen la normativa europea.